Cuando tengo poco tiempo pero no quiero renunciar a comer bien, preparo este plato único que es completo, sabroso y fácil. Brochetas de pollo, mango y panceta con cuscús a la naranja. Una receta life's good. Comienzo por el cuscús, que no puede ser más sencillo y rápido. Rayo la naranja y exprimo su zumo. Caliento el zumo junto con el caldo de verduras en una cazuela. Y cuando arranque a hervir, agrego el cuscús, remuevo y tapo la cacerola. Lo dejo reposar unos minutos para que se hidrate y listo, así de sencillo. Después solo queda raspar con un tenedor para separar sus granos y listo para servir. Mientras el cuscús se hidrata, preparo las brochetas. Corto las pechugas de pollo en dados de un par de centímetros. Siempre las compro deshuesadas y sin piel, porque me ahorran tiempo en la cocina. Pelo y corto también los mangos, en dados de igual tamaño o lo más parecido posible. Y por último troceo la panceta, asegurándome de retirar bien la corteza que es un tanto dura de masticar. Una vez troceado todo, monto las brochetas. Y dependiendo de lo largas que sean, pongo un trozo de cada o dos. En este caso ha sido lo segundo. Pollo, mango, panceta, pollo, mango y panceta. Y así tantas veces como sea necesario o hasta quedarte sin ingredientes. Por último, salpimiento a las brochetas. Después caliento un poco de aceite en una plancha y marco las brochetas a fuego medio. Volteando para que se hagan bien por todos lados y sobre todo por el interior. Y ahora solo queda servir las brochetas con una ración generosa de cuscús. Un plato único, sabroso, nutritivo y fácilon que se monta en 20 minutos. Si es que no se puede pedir más.